¿Quieres saber cómo tener esta capa de servilleta de Chipotle? Estará disponible por 24 horas. Entramos a el juego de Borito Chipotle, que está en la descripción para que entre en directo. Una vez dentro del juego nos vamos a ir al laberinto y hablamos con Mr. Huesos. Para conseguir la capa tienes que llegar al centro del laberinto aquí. Te dejo una imagen de cómo pasarlo en la descripción una página donde está esta misma imagen. Recuerden que cada día el laberinto cambia y por lo tanto este mapa no les servirá cuando esté el siguiente premio. Cuidado con los monstruos que estos te siguen un poco más que la anterior vez. Puedes agarrar los ingredientes estas te dan super velocidad super salto ver el mapa y incivilidad. Los checkpoints sirven por si mueres con algún monstruo o vuelvas a donde agarrarte el último checkpoint. Y también para ubicarte si vas bien o vas mal por el camino hacia el centro. El maíz es para ver todo el mapa, eres el puntito amarillo del mapa. Listo, logramos llegar al centro. Ahora toca hablar con Mr. Huesitos para que nos dé nuestro premio. Ahora le damos donde dice Coyect. Listo, ya tenemos la capa. Bye.